Oye, amor, ¿para qué? Sí, total, ya tengo perdida la fe. Espacio Sonoro Fue ilusión La mañana en que me diste Aquel primer sí de amor Fue pasión Aquella noche en que tu cuerpo entero se entregó Excepción La tarde negra que de manos Con otro yo te vi Y desde entonces no he vuelto a vivir Por eso hoy Me hago el propósito de nunca más Volverme a enamorar Mi corazón está llorando a nadie lo voy a entregar Pues duende mucho muy adentro Si se llega a enamorar Por eso hoy Firme, bien firme, con paciencia Luchando he de borrar Tus besos falsos, falsas caricias Y fuerte he de gritar Que no me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Es francia Sonoro Uy, huele miedo Es francia Sonoro Mira, no me vuelvo a enamorar Por eso hoy Por eso hoy Y firme, bien firme Con paciencia he de luchar Mira, no me vuelvo a enamorar Tus besos falsos, falsas caricias Y bien fuerte de gritar Y no, 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 y no, no, no Mira, no me vuelvo a enamorar Fui muy sincero contigo Y con traición me vienes a pagar Mira, no me vuelvo a enamorar Oye, Moreno Te digo que no me vuelvo a enamorar Es francia Sonoro Mira, no me vuelvo a enamorar Yo que te lo doy a todo Y así me vienes a pagar Mira, no me vuelvo a enamorar Mi corazón está llorando una pena Y a nadie lo voy a entregar Mira, no me vuelvo a enamorar Por ella es que estoy así Por ella es que estoy enfermo Y me voy a morir De hecho, enamorarte pa' qué Si eso es la muerte Vamos Es francia Sonoro Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Mira, no me vuelvo a enamorar Ay, no, 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 no No me vuelvo a enamorar Dicen que uno vive veinte desengaños Me vuelvo a enamorar Y que importa uno más si es la realidad Me vuelvo a enamorar Yo no vuelvo a fracasar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Estén Espacio Están